Cambiamos de noticias y el tradicional edificio SACUR en el centro de Cali se une con la modernización de su infraestructura a la recuperación de este sector de la ciudad. En 1953 el edificio SACUR abrió sus puertas en el centro de la ciudad de Los Caleños. Hoy, 71 años después, conserva esa misma identidad con la que se inauguró y ahora con ascensores restaurados. Restaurar, recuperar el edificio SACUR porque es nuestro ícono y nuestro patrimonio cultural de la ciudad. Nosotros tenemos un flujo de personal de más de 800 mil personas diarios y era una necesidad que el edificio tuviese más ascensores para poder facilitar el transporte de nuestros usuarios. Considero que en la medida en que las demás juntas administradoras de los edificios nos pongamos de acuerdo, podemos participar todos en la recuperación del centro de Cali para ser un sitio amable, acogedor y un sitio turístico. El edificio que aún conserva detalles de sus inicios, como el tradicional mármol Carrara, traído desde Italia en 1990, se une la iniciativa de la recuperación del centro de Cali. Fue de los primeros edificios en hacer en concreto armado, en la altura de nueve pisos, en hacer las fachadas una obra de arte. Nos reflejan la identidad, dan escuela para las futuras generaciones. Es reflejo y orgullo de la ciudad de Cali. Este es solo un paso para seguir preservando esas estructuras patrimoniales que hacen parte de la historia de la capital del Valle.